¡Estoy entre ellos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ayudiré a mi cabrón sobre hacer pastelillos! ¡¿Y decirle hola?! ¡Ala, son dos! ¡Pastelillo, Pedro! ¡Ven como que una vez estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Pastelillo! ¿Qué? ¡Pastelillo, Pedro! ¡Es increíble hace más! ¡Pastelillos, al instante! ¡Cualquier cosa que usted tenga en la cocina! ¡Esperate! ¿Dijiste cualquier cosa? ¡Cualquier cosa! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Oye, te voy a dar un morro que no te va a dejar en casa! ¡Lo que sea! ¡Muy bien! ¡Quítanos la tapa y luego ponemos un gato de huevo! ¡Ota vez un paciente de la pichita! ¡Y te loco, un poco de carne! ¡Ole parece un araño! ¡Un extintor! ¡No! ¡Ahora ponemos la tapa y esperamos! ¡Qué sensacional! ¡No! 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 ¡No!